En lo que vivimos tú y yo En esos bellos momentos En que pasamos tú y yo También tuve soñado En lo que vivimos tú y yo En esos bellos momentos En que pasamos tú y yo Amigos especiales Tú sales conmigo y yo ahora somos amigos Y en la marca me la clave Y en nuestra guarida voy a estar contigo Somos amigos especiales Tú sales conmigo y yo ahora somos amigos Y en la marca me la clave Y en nuestra guarida voy a estar contigo Dime a quien es el único que sabe de tu secreto Y en solo yo ya Y en solo yo es el que te pudiste en ti y viste ese amor a ti perfecto Y en solo yo ya Y en solo yo ya Dime a quien es el único que sabe de tu secreto Y en solo yo ya Y en solo yo es el que te pudiste en ti Y brindas el amor a ti perfecto Con sentimientos revueltos Entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto Es que todo está muy claro entre los dos Con sentimientos revueltos Entre la amistad y entre el amor Lo más importante de esto Es que todo está muy claro Amigos de los ciudadanos Tú sales conmigo y solo somos amigos Y nena márcame la clave Y en nuestra guarida voy a estar conmigo Tú sales conmigo y solo somos amigos Y nena márcame la clave Y en nuestra guarida voy a estar conmigo Especiales, por eso yo voy a leer Tú eres mi nena, mi cama, la que conmigo sale La que no quiero yo, la que alimento yo La que me petró a quien también me robó su corazón Dime quién es el único que sabe todo un secreto Quién solo llora Quién solo llora Quién solo llora Quién solo llora Dime quién es el único que sabe todo un secreto Quién solo llora ¿Quién soy yo? El que te cuida, te estima y te enamora, pide efecto ¿Quién soy yo? Son sentimientos revueltos Y entre la amistad y entre el amor No más importa quién es lo Es que todo está muy claro entre los dos Son sentimientos revueltos Entre la amistad y entre el amor No más importa quién es lo Es que todo está muy claro Yo soy Rodrigo Especial Tú sales conmigo, solo somos amigos Y en la banda me la clave Y en nuestra guarida voy a hacer contigo Somos amigos especiales Tú sales conmigo, solo somos amigos Y en la banda me la clave Y en nuestra guarida voy a hacer contigo Pero aquí veo que también las mujeres se sienten Que nosotros estamos como cantando el desamor